Música Hoy me siento muriendo de amor Tengo en ti mi prenda y adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Música Está bien, está bien Música Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para así yo calmar mi dolor Tan ingrata que he sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Música Yo tengo una pena, pena de dolor Yo tengo una pena, pena de dolor Ay, que solo se me quita Con tu dulce amor Solo se me quita Con tu dulce amor Con tu dulce amor Que solo se me quita Música Me diga, mi nena, que a mí no me sale Le diga, mi nena, que a mí no me sale Ay, que a mí no me gusta Todas las mujeres Que a mí no me gustan Todas las mujeres Todas las mujeres Que a mí no me gustan Música 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 ¡Viva! Yo tengo una pena que no se me quita Yo tengo una pena que no se me quita Cuando yo no veo a mi muchachita Cuando yo no veo a mi muchachita A mi muchachita cuando yo no veo ¡Oye, Michelle! ¡Oye, Michelle! Mandaron a buscar a Chihuahua Llegó ¡Aye! ¡Vamos! ¡Ajú! 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 ¡Ajú!